¡Gol! ¡Gol! ¡Vaya gol! ¡La madre que ves! ¡Goles en suavez! ¡Qué sutileza! ¡Qué elegancia! ¡Qué definición! Bueno, seguro que os preguntáis, ¿podría haber disparado de fuera del área? Pues sí, podría haber, ¿no? Y llegado ahí, marcó un golazo. No hay discusión sobre quién lleva el tiempo. ¡Gol! Golpeó el suelo con confianza. ¡Y ahí está el resultado! ¡Es encontrado, arrematado! No, por ahí no tiene nada que hacer. Absolutamente nada, eh. Consigue conectar el pase. ¡Y dispara por vería! ¡La prueba de nuevo! ¡Baltido! ¡El rival todavía no ha sacado de perderlo! ¡Gol! ¡Gol! El balón adentro está siendo de escándalo. ¡La verdad, no esperaba este resultado! Pero cuando un equipo jugó así, es que la verdad que la verdad que la verdad que le da como ésta. ¡Impapé! ¡Gol! 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 ¡La mete dentro! ¡Sí! ¡Gol! 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 ¡Está bien! ¡Gol! ¡Gracias!